¿Quisieras renovar tu energía para tener la vitalidad que necesitas para tu día a día? Con el Masterclass, Meditación para elevar tu energía, lograrás apropiar herramientas que te ayudarán a combatir el estrés, relajar tu mente, disolver los bloqueos que te impiden vivir la vida que mereces. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.